Turbatools Turbatools Después de tantas cosas vivo como tiene un cuento Y petróleo y caché todo el día con su invento No hago lo que dicen, siempre voy en contra el viento El camino es largo y tienes que andarlo lento, lento Yo te vivo tan dentro, baby hermano lo intento Pero yo no me encuentro, ahora sí que estoy dentro No me ve en el centro, constantig in my position Constantig in my position, no me va en el centro Yo te vivo tan dentro, baby hermano lo intento Pero yo no me encuentro, ahora sí que estoy dentro No me ve en el centro, constantig in my position Constantig in my position, no me va en el centro Gracias por ver el video.